Bueno, pues, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Mauro. Yo soy Pauli. Yo soy Paula. Y yo David. Como ustedes lo han pedido. Venimos con un video que nos lidera mucho. La pareja recién casada, novatos en este tema y los expertos. Equipo Gryffindor, equipo Hard Rock. Dos meses de casados versus ocho meses de casados. Pero nosotros ya vamos viviendo dos años y medio juntos. No tienen nada a venta. Nosotros tenemos nueve años de relación. Disculpa. Y siguen ahí. O sea, que está bien. Entonces es... Bueno, Dave, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, tenemos un reto para el día de hoy de parejas. Vamos a hacer un juego, una dinámica para ver quién es más. Más esto o más lo otro o menos. Vamos a responder preguntas. Y con las paleticas de siempre, las roja o la verde, entonces vamos a responder quién es más o menos. Ojo a la dinámica. Hay dos paletas, verdes y rojas. Siempre estoy respondiendo por mí. Si me preguntan quién es más torpe, si levanto la verde, quiero decir que sí soy yo. Si levanto la roja, pues quiero decir que no. Por ende, la persona que está al lado. Y ahí... Al que le caiga. Al que le caiga el comentario. Y ahí vamos a ver peleas. Ajá. Problemas. Peleas, discusiones y más. Entonces, empecemos. ¿Quién es más imprudente? Ah, nadie. 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 Yo no soy imprudente. Pablo era re imprudente. Ay, no. No. Ninguno es imprudente. Yo me voy de este video. Adoro. Ella es imprudente porque... Mira, una imprudencia sí. Espero que esa persona no lo vea. Esa persona iba a visitar nuestra casa y nosotros dijimos, no, no se pueden pecarlos. Ah, no. Y entonces, de la nada, ella le dijo a esa persona otro día, X, no, es que un amigo ahí con su perro, no sé qué yo. Y yo, no, pero es que el perro lo dejaron abajo. Pero el perro lo dejaron abajo en el parqueadero. Entonces, yo... O sea, ya había metido la pata. Ya la metí. Imprudencia total. Y esa es una de millones que tengo. No, los hombres son imprudentes. Tú eres imprudente. Yo no soy imprudente. No, gírate a la persona. Uy. Paula, Paula, voltea de acá. Yo soy la persona más prudente del mundo. A mí no se me salió. Te deberíamos responder. Yo, yo... ¿De quién queremos nosotros? Yo banco, yo banco a Mauro. Sí. Pero lo que conozco de Mauro... Yo soy... No. Yo no hablo mal de alguien que está ahí al frente. Habla más que a la espalda. A la espalda. Vamos a decir, la persona más imprudente es... Mi hermana. Paula. Amor, ¿por qué? ¿Por qué levantas? ¿Por qué me equivoco? Es que no la entiendo bien todavía. Si tú eres esa persona, tienes que ponerte el verde. Ah, sí, sí. Yo creo que yo soy imprudente. Muy... Poquito. Muy imprudente. Amor, tú eres el tipo de persona que hay alguien ahí y es como... Está vestida rojo con verde y uno dice... Nunca me vestiría rojo con verde. Este tipo de imprudencia. No. No, pues tampoco tanto. ¿Quién lo hace más... No, le presto este. Doble. No, yo nunca. Es una vaina natural, algo biológico. Mauro, hace como cinco veces papo al día, no entiendo. ¿Están te acuerdas algo? Sí. Muy bien. ¿En el patrimonio va? Sí. Muy bien. No, hacemos comentarios. Es porque yo como. Yo como más. Ella no come nada. No, comentas. Ella chiquita. No queda con un pollito. Exacto. Yo una vez, pero no quiero decir niña. Sí, no, menta. Siguiente pregunta. Ella compró. Ella no es lo que le llamó. No, no es verdad. Yo he comprado dos. O sea, yo siento que él hace como dos o tres. Lo que pasa es que hay veces no voy a hacer. Hay veces no voy a hacer, pero me siento. Ah, o sea, me engañas. No, me siento y voy con el celular y comienzo a ver TikToks. Y se te olvida. Se me olvida. O sea, tienes toda la casa para sentarte a ver TikToks o lo que quieras. El espacio para revisar el celular en el día de trabajo es el baño. Entonces, no voy a hacer, pero me siento y comienzo. Y como pasa el rato y yo, uy, ya. Sabes que eso es malo porque puede enfermar tu pompa. ¿Quién se estira más? No. ¿Y si lo hace? Ah, no. ¿Qué? Tú. A ella no le importa. ¿A lo bien? No, 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 no. A ver, descarga tú primero, Laira. No, no. Es que yo no... ¡Mira! No, 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 no. No, pues es que eso nada que... No, no, yo no hago así. No, pero así es. Yo soy calladito así. Y después yo estoy así acostada y yo... Bueno, me moraron. Y David, ¿saben qué me dicen? Encerré voló. Y yo, me voy. No, no, no. No, no, no. No, no, no. David, ya. De verdad, David, yo los casamos. O sea, antes ya no le da pena, pero ahora menos. Ahora es... Ahora ya sin filtro. Sí, pero sin filtro. Pero no le da pena. No, pero no le da pena. No, estas preguntas son solamente de... Oja, porque... No. Yo no. Yo... Tú no. O sea, yo me imagino que soy yo, pero a diferencia de nuestros contrincantes... Nunca. Nunca en la habitación. O sea, yo no soy como... De frente... No, en la habitación sí, porque si estamos dormidos. No, ya lo grabo. Yo no soy de... O de decir lo que David dice. Huele raro. Uy, qué raro. Es que yo digo... Yo nunca hago y cojo la codija y hago así, por ejemplo. Nunca hago eso. Yo tampoco hago eso. ¿Quién es más enojón o bravo? ¿Qué? Tú eres bravo. Yo soy serio. Y me pongo bravo diciendo... Otra vez. Ella me pide. Ella me pide. Ahí me toca así, señora. Sí, señora. No, 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 no. Dime, mi amor, tiene la razón. No, 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 no puedo hablar... No puedo hablar con esa... Mira, cómo dice mi suegro. No, pero ¿sabes qué me molesta? Con esos ojos tan bonitos y los tuerce. Cuando eso se le tource a nadie. No, ¿sabes qué me molesta? que llegamos, es que me molesta esto, ¿qué haces? nos procura tanto decirlo de otra manera de otro momento, y ahí sabe que me dice su furia también, o es un momento que le molesta que yo me moleste, bueno uy, peor, David pero bueno, no está, está malo está muy malo no por eso te enojas, te enojas porque esa es tu naturaleza o sea, sale el sol lo que sea y tú ya no o sea, yo siento que yo no soy tan brava como tú a ver, lo que pasa es que tú lo haces más seguido yo soy contundente, ¿cómo se mide ahí? tú tienes más regularidad, eres como más brava todo el tiempo como que yo me pongo bravita y ya lo supo de muy rápido ayer, por ejemplo, yo estaba haciendo unas pataconas y entonces ella con un cuchillo las empezó a separar, y yo digo, amor, no me acerques el cuchillo así, bueno, bueno amor, que no me acerques el cuchillo así amor, ya te dije tres veces yo me enojé, y ella ¿por qué eres tan enojón? yo, en serio en cambio tú eres como que estás ahí y está ahí para esa bebra va a parar de enojar sí, ella está como pero yo tengo la habilidad de retirarme cuando estoy muy enojada por ejemplo, Mauro yo no me acuerdo qué estaba haciendo en la cocina y yo lo vi y yo gastando agua gastando agua estaba gastando agua sin querer, sí y entonces yo lo miré yo y me fui para la sala yo y no le dije nada hasta después le dije amor, no lo hagas y este es un tema para que no se agarre ¿a quién le caigamos? ¿quién es más amoroso? es que mi lengua es amor ¿comentarés al respecto? no, es que yo sí me voy a copiar de lo que estaban hablando yo, por ejemplo no soy de palabras de amor pero yo consiento mucho ¿el servicio? el servicio pero es que eso es ser amoroso también el tiempo de calidad una corrección para mí amoroso es ser cariño es ser tan... como más pegote pero no, las palabras es otra cosa te cuido mucho sí y cuando de vez en cuando haces algo especial como que... como que yo digo esa es su manera de demostrar amor ajá, sí tú eres la de las carticas los regalitos de decir que está muy guapo y eso sí, es así a ambos sacamos eso de mi mamá muy bien ajá ¿quién es más ordenado? uy, se demoró mucho levantándola toma pon dos sí, por mucho no, no, no yo sí vamos a hacer un... yo cuando iba con mis papás era muy desordenada muy desordenada pero desde que me casé soy muy ordenada y David no es ordenada no no, ella ella deja sus pelos en lugares donde no se ordena pero eso no es ser desordenado que parquee sus pelos en otro lado que se ordenan los pelos pero ¿dónde los deja? los deja dentro de los cajones ahí mete una moto tampoco en serio yo lo hago no, de ser desordenado por ejemplo es que David se quita ahorita llega a la casa se quita ese pantalón y en vez de colgarlo lo hago sí, eso es ser desordenado entonces pues obviamente se desorden bueno, soy miti miti no, señor eso sí pero he mejorado no, pero por mucho pero he mejorado he mejorado pero tú también tienes unos días que estás re mal no, pero es que estamos viendo quién es el más yo podría ser re malo y tú estás re mal Mauro oiga, no, fíjate yo ya he ganado Paula yo estoy seguro que Paula es más ordenada que habla yo también estoy segura que Paula es más vamos a votar David es verde Paula es rojo ¿quién crees que es la persona más ordenada? Paula es rojo ah, sí, top ah, sí yo ¿David? ¿quién es más distraída? Paula yo ¿quién pelea más? yo no también estamos finos yo, yo peleo porque siento que estás actuando mal no, no peleo yo digo las cosas que no me gustan tengo que hablarlas tengo que expresarlas eso es diferente es diferente pero pelea más pelea más ¿por qué? ¿por qué? porque si ella da su opinión la puede hacer en vez de ocasionar una pelea ¿por qué? no, yo doy porque yo tengo una opinión yo tengo una opinión yo digo esa opinión va a ocasionar una pelea entonces prefiero yo tranquilizarme y después sí compartirlo para que no genere una pelea ella sí va con todos los poderes y los guantes no, porque yo no me guardo eso si yo me guardo eso es peor multiplicas muy bien bueno, ¿quién pelea más? ella pelea no, yo doy mi opinión y ella está peleando y te equivocas todo el tiempo eres muy, muy equivocado en todo no, yo soy team David en esta yo también me ahorro el comentario en el momento es mejor hablarlo de una porque luego me se me olvida hay momentos para todo hay veces sí toca hablar y chocar pero hay veces uno dice esto tan insignificante lo voy a agrandar yo estoy hablando de mi parte no lo hago sí, pero entonces te arriesgas a que yo vaya acumulando 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 es que uno lo va a hablar en otro momento pero no deja que ese momento sea tan prolongado yo no, porque yo estoy diciendo vamos a estar bien y que voy a volverme a imagínate pero es que no hay que estar más estoy compado no, para que voy a volverme a ese momento si ya pasó va a decir mira, bueno, esto es totalmente de acuerdo ¿quién es el que se demora más en arreglar? bien muy bien yo empiezo a arreglarme antes yo no las mujeres son iguales ¿qué? ¿te tratas temprano? no, pero de pronto si tenemos que salir a tal hora yo me voy arreglando desde antes porque se queda difícil porque sabes que igualmente vas a demorarte más claro si no se demora más no, puedes levantar antes y aún así no le alcanza el tiempo y sale tarde no no importa ¿quiere que ir a tu uno? ¿no, mal arreglado o qué? bueno, siguiente yo pues es que es obvio aparte que la belleza cuesta tiempo aparte es que uno la tiene más fácil en general ahora la pregunta sería en nuestro caso creo que no aplica pero ¿quién llega tarde por arreglarse? nosotros no llegamos tarde nunca ¿quién toma más vino? uy, esa pregunta mauro toma más el pasado y las anécdotas lo dice ¿qué tomamos anoche? anoche tomamos vinito es verdad ¿quién toma más? ¿los dos se van a la pan? no, yo no, yo tomamos más actualmente no actualmente tomamos lo mismo lo importante es que y estábamos acostados en la cama exacto es que antes era diferente porque como veíamos en casos diferentes todavía no podía tomar tanto porque manejaba correcto yo te aviso más veces borrachimbi que las veces que yo he estado yo soy como una en todos estos seis años y yo te aviso a ti bajito cuatro veces muy borracho ¿quién es más mentiroso? muy bien muy bien muy bien ninguno y ninguno peleó mejor aún claro no, no puede ser peleado no, no quiero decir nada ay, la tiró yo no hubiese apagado hablando pero sí, yo soy de yo soy honesta yo a veces digo como mentirita soy honesta por decir mentiras yo odio las mentiras tú sabes detesto las mentiras me da pereza la situación de una mentira de tener que sostenerla y que van inventando y dicen no, dígale que voy tarde porque me enfermé y dicen ¿y cómo siguió? no, es que he estado un poquito mal y todo es mentira y yo uy, no digan que vamos tarde porque no levantamos tarde yo sí a veces depende de la situación a veces digo una mentirilla blanca una que otra o sea, como blanca pero que no le afecta a nadie no hay mentiras blancas no le afecta a nadie siguiente pregunta ¿quién es más hogareño? ¿hogareño? sí lo que hablamos ahorita que cuidemos de hogar que esté lindo bueno, yo voy a poner así porque yo siento que tú haces que el hogar sea más lindo o sea, yo lo ordeno y Pauli le pone toque top muy bien los dos los dos los dos trabajamos en equipo para que la casa esté bien ¿quién come mejor y se cuida más? ¿qué es eso? no, es mentira ambos comemos re mal no, vean nosotros estamos los primeros animales con los dulces estamos haciendo lo posible estamos en este momento volteando la balanza para alimentarnos muy bien pero ahorita estamos como por acá como ¿ya dejamos de comer gomas? sí, harto dulce hemos dejado de comer dulces ¿no tienen paquetes? no es que ella desayuna pan con café si no es por mí su dieta sería desbalanceada es verdad David usted come el resto por la noche pero yo como saludable tendrán tu vida ¿sabías que come después de las 6 7 de la noche es malo para tu cuerpo? no, no sabía ¿quién? pero si comemos bien no, la verdad que comemos bien porque hacemos el almuerzo todo en la casa ¿desde que se casaron come un mejor? sí yo ya miren ya no tomo leche así como como una bolsa de leche llega el día ¿quién maneja mejor? los dos y no quiero comentar no, no, no no, no eso es obvio es que no, para David no, para David no, yo manejo o sea, maneja bien pero no miren, yo tengo un tema con David David tiene un problema ¿para qué? vamos a dejar esa pregunta todos la vamos a responder aquí también ¿qué quiere decir ese mambo en amarillo? hay que parar oh el amarillo significa disminuya disminuya no acelere prepárese prepárese no depende de donde esté el semáforo está acá David frena seco literal entonces ellos nos van a pegar hasta que no nos peguen amarillo amarillo voy frenando ella amarillo o sea yo no manejo mejor que Mauro es porque no tengo experiencia pero yo soy una persona que es muy cuidadosa a la hora de manejar por eso no manejas acuérdense la pregunta es quién maneja mejor no si tú manejas mal yo manejo mejor porque yo tengo muchos más años de experiencia cuando tengamos carros Pauli va a tener el carro va a andar y en un año ya va a llegar acá yo estoy por acá y ella va a llegar acá no, pero Pauli maneja bien lo que pasa es que como le falta experiencia ¿Quién dice más palabras de amor? yo ay mi cielo yo digo más palabras de amor los dos bueno no la verdad la verdad los dos muy bien eso ¿quién es más terco? uff ¿qué? yo es que no yo no soy terca no soy terca yo soy re terco porque tengo un gran defecto y es que creo que siempre tengo la razón lo dije bien lo dije bien o sea no digo que siempre tengo la razón creo también la razón que nunca si nunca tienes la razón ¿quién será el mejor papá o mamá? ay bien bien si juntos bien ¿será que alguien dice ser el peor? muy el perdedor si alguien es eso bueno esperamos que les haya gustado mucho si tienen otra idea de dinámica otro juego que quieren que hagamos déjenlos aquí en los comentarios chicos ustedes ya vieron el video ya saben quienes fueron los mejores pilas equipo griffin no arroja el mejor y no siendo más nos vemos en el próximo video